Hola, bienvenidos al sorteo 24-12, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 23 de julio nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la Empresarial SEA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá juegan ya las baloteras. Lotería del Cauca, más de 12.600 millones de pesos en premios todos los sábados y atentos porque próximamente tendremos un nuevo sorteo express desde Medellín en el marco de la Feria de las Flores 2022. Apoyamos la reactivación económica y cultural en todo el país, Cauca, 42 motivos para avanzar y atentos al resultado, premio mayor para el número 1722, la serie 009. Juntos verificamos el resultado, premio mayor, Lotería del Cauca, número 1722 y la serie 009, 1722 con la serie 009, 1722 la serie 009. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades muy especialmente a Puerto Tejada donde fue despachado el premio mayor Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte.